Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, ampliando un poco los conocimientos dentro del canal, hoy les quiero compartir una entrevista que le hice a Juan Puis. Juan Puis lo conozco porque hace Temazcal, también fui a hacer toma de huachuma, pero él es músico, es músico y temazcalero. Y bueno, fui a Casa Ñerica, que Casa Ñerica es donde él hace sus encuentros de Temazcal, en Exaltación de la Cruz. Quiero comentarles que Ñerica es un término que significa el don de ver, que hace referencia a un instrumento para ver y que es alusivo a la visión de los dioses ancestrales. Así que, bueno, así se llama la Casa de Juan, que nos invitó a entrar porque nunca ha dejado antes hacer una nota donde alguien esté filmando el backstage y todo lo que sucede en el Temazcal. Bueno, allá vamos. Sábado y estoy llegando a Casa Ñerica a hacer una jornada de Temazcal. Y bueno, esta es la previa, esta es la previa de preparación, la Casa Ñerica de Juan Puis, el temazcalero. Y acá se está armando el fuego para calentar las ancianitas, las piedras que después van a ir en el Temazcal. Allá está, digamos, la estructura del Temazcal, todavía no está armado. Es un hermoso lugar y bueno, soy invitada de honor a participar de esta jornada de Temazcal y cacao. Entonces acá nos vamos a hacer una purificación y una limpieza emocional, espiritual y sacar todas las toxinas que tenemos en el cuerpo. Así que vamos a estar toda la jornada de hoy compartiendo este momento con otras personas de espiritualidad y de desintoxicación. Juan, ¿cómo te va? Bueno, acá llegando en todos los preparativos de hoy del Temazcal. El backstage. El backstage. Después del Temazcal, uno siempre sale, cuando hay un arroyo o un río cerca, uno sale y se tira. Acá lo recreamos con estas duchas. Entonces uno sale gateando para que no le baje la presión si se para de golpe. Y acá tenemos dos duchas con mucha presión de agua y de aire porque esto viene directo de la bomba. Entonces tiene mucha presión. Y después de esa ducha, o sea, el cuerpo sale de un espacio que tiene mucha, mucha temperatura. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar ahí en esa temperatura? El tiempo y la intensidad la pone el grupo. ¿Más o menos? Y dura entre una hora y media y dos horas. Y la temperatura es fuerte, pero es vapor. Entonces cuando el cuerpo sale, todavía el cuerpo conserva una temperatura corporal muy alta. Y esta ducha, que es de cero grados, no es tan fría. Después de eso se secan, se abrigan y hacemos como un viaje sonoro donde la gente por lo general queda recostada en la tierra. Y hacemos un proceso de purificación, ¿no es cierto? Acá dentro del temazcal, de liberación de toxinas y... Sí, básicamente es que por el excesivo calor, todos los órganos empiezan a ir a una velocidad mayor. La sangre, dicen que la irrigación de la sangre va siete veces más. Entonces todo empieza a vibrar más fuerte y eso depura. Dicen que en un temazcal, este es muy húmedo, uno saca tres litros de sudor que equivalen a un kilo de toxinas. Te transpiran hasta los ojos. Te transpiran todos, la piel es el órgano más grande que tenemos. Alguien dijo, un japonés, que había como tres millones de poros, porque en realidad tenemos poros en lugares... Cuando uno hace un deporte, suda por diez lugares. Acá te sudan los ojos, la oreja, todos... Doy fe porque ya he compartido varios temazcales con Juan. Y bueno, por eso mismo quería presentarles este evento tan maravilloso para el que no lo conoce y pueda disfrutar de las virtudes de un temazcal. Es algo... Es un momento de compartir divino y además todos los beneficios que trae. Y bueno, contá un poco cuál es la preparación que tenemos que traer para venir a este temazcal. Yo doy una preparación muy básica que es de un día antes, que consiste básicamente en no comer carne, no tener sexo en ningún formato, no tomar alcohol, no comer jugos industriales, gaseosa, azúcar, no consumir azúcar, no consumir café. Y eso en realidad es condición. Ahora, hay personas que lo vienen haciendo y esa dieta capaz la extienden cuatro días o lo que cada uno quiera. Lo que sí es condición es un día antes esto que te cuento. Digamos, si vos te comes un asado un día antes, después ahí, lo sudamos y nos lo comemos todos. Bueno, ahora vamos a ver el armado del temazcal. Antes de que pongas la carpa, voy a mostrar dónde van a ir las ancianitas, que es en este pozo. O sea, acá es el pozo con... Este es ladrillo refractario, ¿no es cierto? Lo que tiene alrededor. Para conservar la temperatura. Y acá, en este círculo, en este octógono, no sé cuántos tienen. Ahí nos sentamos todos que entramos más o menos 20 personas en este octógono. Ahora van a ser el armado. Esto está bueno porque es transportable, así que estamos organizando con Juan hacer uno la horqueta. Así disfrutan de irse en el tiempo, irse al 1890, que allá nació ahí la horqueta, estar en contacto con el silencio absoluto, la naturaleza y disfrutar de estos rituales ancestrales que nos van a conectar, a conectar también con nuestros ancestros. Yo filmo, así que no los puedo ayudar. Es como una gran carpa, digamos, donde ahí se concentra todo el calor. Hay que venir sin maquillaje, sin aros, sin cadenas, sin perfume, sin desodorantes. O sea, libre de todo, aparte de la purificación esa que hacemos desde la parte de alimentación que ya explicó Juan. O sea, no solo no hay que comer carne, ni fumar, ni tener sexo, ni tomar alcohol, ni... tenemos que tener una dieta liviana preparándonos para este día, pero además no traer nada, ni el pelo atado, ni maquillaje, ni aros, ni cadenas, ni desodorantes, nada de nada, para que la piel puramente transpire, transpire, limpie, desintoxique. A ver, Juan, decinos, ¿qué estás tomando? Bueno, acá estamos preparando todo el comienzo, ¿eh? Acá el comienzo. Él es Iván, que es el hombre de fuego. Te quiero decir una cosa, el temazcal siempre lo hacen tres personas. Es decir, está el hombre de fuego, que es quien es el que hace el fuego. Digamos, si las piedras no están calientes, no hay trabajo. Las ancianitas. Las ancianitas. Se llaman ancianitas porque representan lo más ancestral del trabajo, fueron magma, fuego en el interior de la tierra y una vez emergidas, enfriadas en millones de años, las volvemos en seis horas de fuego a llevar a su estado más lava. De hecho, dentro de la ancianita se ve el fueguito. Sí. Cuando es de noche es más claro porque se ve más. Hoy igual al temazcal lo vamos a oscurecer. Sí. Porque un poco la idea del temazcal recrea el útero materno, por eso es oscuro, circular. Dicen que el vapor representa el líquido miótico. Uno renace, sale por ese útero, por esa vagina. Y sale gateando. Sale gateando, sale moqueando. Movilizado. Hay quien siente el cordón umbilical, hay quien tiene regresiones que siente a su hermana gemela. Por eso yo aliento mucho a que vengan madres con hijas, porque una hija o un hijo estuvo en ese útero de esa madre. Y dicen que el temazcal sana todas las linajes. Cuando uno hace el temazcal, porque sí, por estar ahí, ya está curando a todos los ancestros y todos los linajes. Esto no lo dice Juan Puig, sino los antiguos. Esto es Sinicuichi. ¿Qué es Sinicuichi? Sinicuichi. Es una planta que el nombre científico es Emia salicifolia, que yo la fui a buscar en el 2002 a México y después compré un libro y estaba en el jardín de la casa de mi mamá en San Luis. Acá le dicen que Ibrarao. Sinicuichi es una planta para la claria audiencia. ¿Se potencian los sentidos? Cuando vos atendés a una persona, toma un plantel para expandir los sentidos, para poder escuchar mejor. Como también está esa salvia divinorum, que es una salvia que se fuma, que es la salvia de los adivinadores. Entonces son sustancias que no las consume el paciente, se las consume el terapeuta, eso es muy loco, en ese formato no se usa, como siempre es el paciente el que lo toma. En este caso lo usa el curandero para poder adivinar. Y otra cosa que usamos, que lo fumamos, pipa, es el incayuyo. El incayuyo es lo que fumaban los incas. ¿Es eso? No, esto es contra yerba. Ahora te lo muestro. El incayuyo es lo que fumaban los incas para tomar decisiones. El incayuyo te limpia el cerebro y te hace hacer buenos acuerdos, porque muchas plantas sagradas, hasta el cacao, yo en Guatemala le contaba a Iván que hice ceremonias de cacao, que no eran un ritual. Se tomaba para tomar una decisión de cómo se iban a llamar las calles del pueblo. Es decir, se tomaba dos veces por año para hacer el acuerdo. Sabés que esto que está pasando ahora de la ceremonia de cacao que se puso de moda es hasta una estafa, digamos, en México y en Guatemala, se hacen en situaciones ocasionales. No se da todos los domingos cacao. Acá convidamos cacao porque lo damos gratis y lo damos para abrir el corazón, que es la temática de la casa. Esta casa es re básica, es abrir el corazón todos mis trabajos. El tema cal, la música, el cacao, los tratamientos individuales que hago. O sea, en eso es como re monotemático. Le quiero comentar que Juan, le acabo de sacar su sello maya, es 3CAME. Bueno, y el 3 habla de movimiento, habla de comunicación. O sea, alguien que pone en movimiento la forma de comunicar de distintas formas. Pero también el CAME, que es la deidad de la muerte. Entonces, te pone en movimiento en una permanente transformación. Entonces, cambios, cambios, cambios. Entonces, acá, justamente, con estos rituales, venís a generar un cambio. Te moviliza a un cambio, te lleva a un cambio. Así que, nunca mejor esa energía... Y siempre lo que te da el tema cal, esta cosa de renacer. Si vos venís una vez por mes, realmente te da la posibilidad de renacer una vez el cuerpo limpio. O sea, dejar ahí todo lo que te sobra y volver a nacer. Vos lo has hecho y cada vez que lo haces, renacés. Y esa posibilidad es única y es divina. Es divina. Yo lo recontra recomiendo. Yo ya vine varias veces. Es un espacio que a mí me fascina. Voy a firmar un poquito tu casa, que es preciosa. Es una casa muy cálida. Miren los instrumentos que tiene Juan. Divina. Bueno, él acá hace terapia de sonido también. Hace terapias de sonido. La verdad que he participado de estos eventos y son realmente divinos. Bueno, acá tenemos a un Buda. Las piedras, las gemas, magníficas. Acá esta casa la hice yo porque yo soy carpintero. Solo digo que soy carpintero para poder decir que soy carpintero como Jesús. Y la hice yo con esta idea de que fuese todo de madera. Yo trabajo haciendo casa de madera y suena bárbaro. Ya verán. Es una caja de resonancia divina. Es como estar dentro de una guitarra. Para hacer viajes sonoros que también hace, Juan, magnífico. Acá atiendo. Este es mi consultorio. Así que pueden participar de un viaje sonoro. Ya vamos a organizar un evento maya en la horqueta donde van a poder disfrutar de todos los conocimientos mayas ancestrales. Un ritual de cacao y un cremascal de purificación. Así que vamos por ello. Bueno, en un ratito voy a seguir filmándoles cómo viene todo este preparativo de este evento divino de hoy. Imperdible. Yo pensé que eran palos de agua. ¿Qué son? ¿Dijiridú? Sí, son de australia. Tienen unos instrumentos musicales maravillosos que suenan. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Esas son de misiones esas virgencitas. Miren lo que es estas hermosuras. El escarabajo egipcio es este. Sí. Divino. Divino todo. Cada cosa que hay acá me encanta. Siempre el muda, acá en la casa, siempre le vamos cambiando el style. Este collar, por ejemplo, es todo de Malaquita de México. Esto es cuando estuve en Turquía. Sí, yo tengo uno de este. Qué divino también este. Y el año que viene me voy a hacer de Mala, voy a hacer en Marruecos. Uf, qué groso. Este me fascina, este cómo suena. ¿Cómo se llama este instrumento, Juan? Han. ¿Este? No, Armonio. Armonio. Y tenías otro, tenías otro. ¿Tienes que te haga sonar un poco los instrumentos? Si tenés ganas. El hand. Yo tengo uno chiquito. Un drum, lo llamo yo. Sí, exacto. Es un primo. Esperá que corto. Te decía que fumamos sin cayullo. Yo, lo pasamos, digo yo, la gente que no fuma, yo le digo que lo prendan y que saquen el humo. Que lo traigan. Pero ya de esa manera entra la deba de la planta. Necesitamos que vaya un poquito de humo a la cabeza porque justamente necesitamos del humo para que se meta por lo que limpie el cerebro, ¿no? Esto me lo mandé a hacer. Esto es guatambú. Y esto es lapacho. Y acá hay un pedacito de guayubira. Bueno, esta filmación se dio a lo largo de toda la jornada. Yo fui el sábado a eso de la una de la tarde. Me volví ocho y media de la noche. Y, bueno, todo el preparativo, el encendido de la leña, las ancianitas ardiendo como lava, la casa de Juan hermosa construida por él por madera, todos sus instrumentos musicales, el ritual del consumo de cacao, un ritual muy maya y de culturas ancestrales. También fumamos la pipa. Y, bueno, van a escuchar todas las explicaciones que nos va a ir dando Juan a lo largo de esta larga jornada, que los invito a que la disfruten y también que compartan este momento íntimo y único. Esta es una flauta doble, nativa, ceremonial, que es del sur de Estados Unidos, pero que en realidad eso era México. Porque hay siete estados que Estados Unidos mató y robó de México. Bueno, ya está armando el octógono, el espacio de Temazcal. Ahora le van a poner otra tela. A ver dónde quedó la puerta. Voy a buscar la puerta de entrada. Acá. Vamos a entrar por acá. Así que entramos, entramos agachados y salimos gateando. Antes de entrar... Bueno, también... Antes de entrar, yo también a las personas, ya han visto como la imagen de... Se los limpia. En este caso, en esta casa se usa contra yerba, que es la planta más fuerte de limpieza energética, que es de acá, de Córdoba, de Argentina. Sí, yo prendo contra yerba. En México usan carillas, otras plantas, pero se hace una limpieza independientemente de las hierbas que se usan adentro, que también son de limpieza. Hoy es un día particular, porque como es el Temazcal de primavera, todo lo que se va a tirar son esencias de flores. Hoy es todo primaveral. De rosas, de jazmín. Una tiene un poco de ruda. Después también hay agua florida, que es un producto, pero que es de esencia de flores, de amazónicas. Esto es cuarzo de San Juan. Cuarzo rosa, cuarzo ahumado. Y estas son ancianitas. Esto es el camino hacia el agua, hacia la ducha. El camino del nacimiento. El camino del nacimiento. Soy bastante partero. Siempre trabajo medio de partero, de doulo. Bueno, de hecho que tengamos que entrar arrodillados es también un símbolo de... Acá hay que dejar el orgullo de lado, ¿no? Acá no existe el orgullo. A hacerse chiquito. A poder agacharse, a poder inclinarse. Y ahora va la otra tela, o no la ponés hoy. Sí. Esto lo usamos para disipar el vapor, para generar más calor. Ni se imaginan el calor que hace ahí adentro. Ya si te metes ahora hace calor, pero lo vamos a hacer con más sombra. Estoy con Nicanor, que es un asiduo participante de estos temas cales que hace Juan. Entonces, le pedí permiso para pedirle un testimonio de por qué viene al Temazcal. Qué es lo que le gusta de esto. Cuál es su experiencia. ¿Cómo te va, Nicanor? Hola, ¿cómo va? Bueno, ante todo, gracias por el espacio, por compartir. Nada, es un espacio súper lindo. Yo vengo ya hace, te diría que más o menos 10 años. Montonazo. Montonazo. En donde, bueno, uno trata de mantener constancia. Pero bueno, trato de venir una vez mínimo cada seis meses. Y donde ya se me extiende un poco más. O donde veo que ya no puedo venir ya el cuerpo y las ganas ya empiezan a hacerse más fuertes. Por lo cual, es algo muy lindo que lo vivo con mucha naturalidad, con mucha conexión. La verdad que me permite conectarme con mi ser, con la parte, bueno, como dice Juan, con los orígenes, con mis ancestros. Es un espacio donde uno tiene la libertad de poder sentirlo. Cada uno lo siente como quiere. Y es una prueba también, una prueba de poder sobrepasar la experiencia, de poder cumplir con toda la ceremonia hasta el final. Y de conectar con la gente también que logra participar, ¿no? En este día tan lindo que hoy vine con mi mujer, así que muy feliz de poder hacerlo. Sí, yo he compartido con mi hija, he venido con mi hija a compartir acá. Es lindo compartir con otro. ¿Qué beneficio, además de esto de compartir y de conectarte con tus ancestros, sentís a nivel físico, por ejemplo? Y a nivel físico es una experiencia súper importante. Bueno, nada, logra sacar un poco lo peor de mí, depurar en esa suboración, digamos, logro sacar lo peor de mí, siento. O sea, vos querés decir que no es solo una depuración a nivel físico, sino que también es a nivel emocional, a nivel psíquico. A nivel emocional, correcto. A todo nivel. Sí, a todo nivel. Una limpieza y purificación. Y después me siento muy bien, digamos, la semana siguiente, el día siguiente. Bueno, ya cuando uno sale de acá, la verdad que cambia. A veces me voy con un poco de dolor de cabeza en el sentido que, bueno, que impacta en el hígado, Juan me dice muchas veces. Bueno, ahí le están poniendo las últimas capas de tela al temazcal para oscurecerlo un poco, para representar bien ese útero, ese útero materno, oscuro y húmedo, ¿sí? Este es todo el backstage, el backstage de este temazcal del día de la primavera, que es todo con esencias de flores. Ahí va la otra tela. Ahí va. Ahí va. Esto es para atuñarle un poco y darle un poco de cristalina. No, 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 no. Esto era el telón de una obra de teatro en el Gran Rex de Aladín. Es hermosa esa tela. Y me agarré el telón de la productora donde laburaba y lo corté, no me entraba en el auto, era como cuatro veces esto. Y una vez una señora vino al temazcal y me pidió un pedazo para hacerse un vestido y se llevó. ¿Con el tubito lo dejo fuera? Sí. ¿Y acá querés arremangar o algo o no? Ahí está. Ya está todo preparado para empezar. Ah, ya tenía el pedazo. Sí. Bueno, estamos con Luciano, otro participante ha sido de acá del temazcal de Juan y nos va a contar un poco su experiencia, qué es lo que lo trae a hacerte más cal, cómo se siente. Contanos tu experiencia. Bueno, gracias por preguntar. Yo estoy viniendo hace más o menos un año y algo, no sé, ya perdí la cuenta, entre un año y medio y dos. Y me gustó, la verdad que me gusta mucho lo tribal a mí. Y acá es como sentirse de vuelta en una tribu. Cuando haces el temazcal es como que ya estás como en un momento fuera del tiempo. Esa es una frase que a veces se dice y no se sabe qué significa. Bueno, si venís al temazcal, medio que te vas a encontrar en un momento así como... Saliendo de la matrix, diríamos. Sí, podés decir, saliendo de la matrix, pero saliendo de la historia, saliendo de la civilización. Es la misma situación que se vivió hace 5.000 años, hace 10.000, hace 20.000 y vos estás en ese momento mágico. Y le tenés que poner voluntad, porque bueno, ese es un desafío de voluntad y al mismo tiempo de disfrute. A mí me encanta el calor. Sí, a mí también. Ese calor extremo. Me gustan las cosas intensas. Sí, a mí también. Si te gustan las cosas intensas, estás bien. Bienvenido. A mí también. Porque sobre todo el temazcal de Juan es intenso. Bueno, yo es el único que hice, la verdad. No soy un temazcalero habitué. Me dedico al yoga. Y hace poco descubrí que existían los temazcales a disposición. O sea, no me enteré que existían hace tanto. Que había uno que yo podía ir, descubrí hace poco. Y no paré. Vengo casi una vez por mes. Sí, en la terraza. Vengo, salvo alguno, ¿no? Que me he salteado. Pero... Ah, venís muy seguido. Soy el alumno regular, yo diría uno de los más. Buenísimo. Porque cuando me gusta algo, me gusta hacerlo. Y voy. Y gratifica. Sí. Como se dice, y cumplo. Pero en realidad cumplo conmigo, porque me gusta. O sea, me doy ese espacio y... También me encanta el grupo. La gente que conoces acá es... Es alucinante. Son todas... No todos, pero muchos... Te hacés amigos. No sé, descubrís... No sé si estás tapando la lente. ¿Sí? No, porque yo te estoy viendo. Eh... Descubrí gente reinteresante. Se hacen unas charlas bárbaras. Y... Intercambiás datos. ¿A qué él sabe de una cosa que te interesa? Sí, realmente. Surgen cosas... Surgen cosas lindas. Hoy en el calendario maya es la energía 6CAT. Y 6 es una energía de influencia. Pero influencia en la comunidad. Y CAT es de agrupar. Entonces estamos en una energía de... La influencia que vamos a recibir del otro en agrupar, ¿no? Así que es una... Una cosa grupal. Sí. Justamente. Hablando de lo grupal, soy acuariano. Pero aparte tengo como cuatro acuarios más en el resto de los planetas. O sea, soy re acuariano. Eh... Y entonces la cosa comunitaria, la comunidad... Te encanta. Para mí es... Soy yo, viste. Te sentís parte. Lo necesito. No puedo hacer mi vida así, individual, todo solo. Es como que en algún momento necesito incluso formar comunidad. Hacer comunidad. Eh... Así que creo que eso también me... Me atrae del Temazcal. Capaz no tan conscientemente. Pero sí, el hecho de estar ahí juntos compartiendo ese momento. Y estas canciones que se cantan que son tan liberadoras. Que se combina lo que estás cantando con el... Cómo te pone el Temazcal con la temperatura que te ablanda. Te pone... Como que se abre un poco la... Esas cosas tan rígidas que uno tiene, ¿no? De la... De lo que uno es. Y está así sostenido. Y ahí como que se ablanda un poco. Y ahí metes el canto. Y la intención. Y ahí la magia, ¿no? Y a veces son cosas que ni explicar. No sé qué explicar. Decir, bueno, pasó esto. ¿Por qué hubo tal elemento? Y tal... Tal... Bueno, para vos una experiencia hiper positiva. Porque si venís todos los meses quiere decir que... Me encanta. Me encanta. No es que tengo que venir porque... Ya lo pongo ahí. Y voy a ir. Ni lo discuto. No lo pienso casi. Eh... Lo que más tengo que combinar es la llegada. Cómo voy a hacer para venir hasta acá. Porque vengo de lejos. De San Telmo. Ah. Te voy a cruzar... Bueno. Hay mucha gente. No sé. Vos también vivís de lejos, ¿no? Aún menos, sí. Aún menos. Eh... Entonces hacer un viaje. Pero también forma parte. Venís acá. Estás en un lugar... Que desde el punto de vista de capital es... Re... Tranquilo, sí. Hay un montón de árboles. Estamos rodeados de árboles. Un espacio grande. El fuego. Ya estar ahí con el fuego. El fuego. Eh... Con los cuatro elementos, ¿no? Porque tenemos el agua, tenemos el fuego. Tenemos la tierra, tenemos el aire. Tenemos los elementos. La tierra, el fuego, el agua, el vapor, las plantas, las... Las plantas medicinales. Porque se ponen distintas plantas medicinales en las cuatro etapas, las cuatro puertas que tiene el temazcal sobre las ancianitas, que son estas piedras que se calientan cinco horas en un fuego muy grande. Sí, ya lo estuvimos filmando, ya estuvimos hablando de eso. Claro. Entonces ahí se tiran estas hierbas como en primero unas, después otras, después otras. Entonces tomás contacto con las plantas medicinales, con el vapor de las plantas. Bueno, hoy dijo que vamos a hacer un temazcal de primavera y va a ser todo... Esencias florales. Claro, van variando, no son siempre las plantas. Según las temáticas. En los temazcales de Juan van variando las plantas. Sí. Entonces vamos usando distintas plantas medicinales. Y después salís y estás como en un estado, sí, como un estado meditativo. Ahí aparecen, aparecen sensaciones, percepciones, cosas cuando saliste del temazcal. Después de darte la ducha helada, que no es... Yo creo que no cuesta mucho. Después de todo ese calor te das la ducha helada como con placer. Bueno, te agradezco muchísimo tu experiencia, tu compartir la experiencia. Bueno, un placer, me encantó también. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama esa guadalupana? Esta es la guadalupana, que es la virgencita que nosotros más invocamos en la casa, que es la Santa María de México, ¿no? Y acá tenemos los cuatro altares. Tenemos los puntos cardinales, los tenemos marcados. Eso también es importante, ves que están acá, allá, este, norte, oeste. Ahora estoy invocando los puntos cardinales. Y porque tienen un significado, los puntos cardinales importan. No se puede hablar también. Están buenos los pedacitos de lana de vidrio, ¿viste? Y ahora, ¿no? ¿Eres una guadalupana? ¿Viste? No, no, pero qué lindos ojos, tío. No, no, yo estaba diciendo que se le hacías por eso. pero tened cuidado porque viene teniendo lo último que dijo que vino a su voz una producción con con Iván que es cocinero pedí el cacao cayendo así por acá la presentación te dije mira no lo podes presentar así Juan pero mi coincidente una cuestión la astronómica no me permite tu defecto profesional la toma de cacao les quiero decir una cosa está muy disperso parece un viaje regresado porque es el día del estudiante les quiero decir algo por lo menos del cacao el cacao esta planta es originaria del Amazonas por la migración del viento y de las aves los llevaron a Panamá a Centroamérica y los popularizaron los mayas para los mayas cuando vinieron los fatis españoles nuestros ancestros los que vinieron los barcos le daban el oro así y tenían encanutado el cacao el cacao la semilla de cacao era la moneda de cambio y no se la querían dar y terminó en milca se terminó en milca todo o sea se lo terminaron sacando pero bueno para ellos se llama teogroma cacao y quiere decir alimento de los dioses este es del Amazonas de Perú y tiene unas cositas y tiene un poco de miel porque si no es de un amargor intomable y tiene un poco de chile tiene un poco de sinicuichi también y te abre mucho el corazón les quiero mostrar esta pieza que es un corazón mirá la receta es un corazón que tiró el leñero es un corazón perfecto de las piezas más hermosas que tengo mire lo que es es de eucaliptus medicinal te gustó eh perdón pero está bueno ay que rico vos podés mirá la medida es de duende es para tus hijos o no tomálo y lo hace y lo toma no porque está en la medida vos porque querés tomar más y lo toma vengan dale le hago uno y le tomamos todo y no vamos a sudar yo quiero tomar ahora ya estamos por entrar a sudar ahí al temazcal las flores ahí al costado de la entrada los baldes de agua que van a hacer salir el vapor allá las esencias florales el los pedacitos de de aloe después cuando se está limpiando la piel nos pasamos por la piel y bueno y así es acá adentro si ahí está el pozo donde van a ir las ancianitas van a ir las ancianitas y acá nos vamos a sentar todos en rueda bueno estamos preparándonos ya para para comenzar la ceremonia como hoy es el temazcal de primavera las flores en la puerta como los vendas bueno terminando ya saliendo todos del temazcal fuimos ya a darnos la ducha fría y ahora recuperándonos después de de un largo tiempo adentro de del temazcal nueve pues para un pues me Más caldito vino a limpiarte más caldito, más caldito. Más caldito vino a limpiarte más caldito. Vino a sanarte más caldito, vino a curarte más caldito. Más caldito, cura al olinaje, temás caldito, cura al olinaje, temás caldito, santo temás caldito. Más caldito Curar o linaje de más caldito Curar o linaje de más caldito ¿Cómo pueden traer esos palos que están allá? ...tiempo de llegar Siete vidas no me alcanzan Me vivo esta con los gitano Nadie me quita esta esperanza Aunque tarde todo tanto en llegar Sube el humo Un hilo a tu lado Yo ideando Siento tu futuro Sube el humo Como que danzando Yo anelado Rezo y fumo M.O.T.A.P.O. Claro dice M.O.T.A.P.O. M.O.T.A.P.O. Claro dice M.O.T.A.P.O. Pero es algo más profundo Un momento de ocio En el templo de lo ajusto Faltando mundo M.O.T.A.P.O. M.O.T.A.P.O. Claro dice M.O.T.A.P.O. Es algo más profundo Un momento de ocio Bueno, espero que les guste este video Que lo hayan disfrutado Que hayan disfrutado de esta experiencia Acá en la caja Abajo del nombre del Del video Dejo los datos de Juan La página de Casa Mierica Si se quieren comunicar con él Y su canal de YouTube Donde comparte cosas de música Para el que quiera Compartir un tema Conocerlo O por lo menos Conocer su música Así que Les dejo los datos de Juan Puig Acá para que Para que lo conozcan más Y para aquel que quiera Disfrutar De un Hermoso temazcal Ya pronto estaremos Dando fecha De que vamos a hacer Un Una jornada maya ¿Sí? Un festival maya Que lo vamos a hacer En la horqueta Donde vamos a hacer La toma de cacao Todo lo que tenga que ver Con el calendario Y un temazcal Así que En la isla Divino para compartir Y Mañana Mañana A las 19 horas Estoy Compartiendo Un video Que hago Con Juan Carlos Romera Asquiz guatemalteco Hablando de Las elecciones De Brasil Bolsonaro Lula Todo desde La parte de calendario Maya No se lo pueden perder Juan Carlos Romera En una entrevista Conmigo Personal Hablando de las Energías Como vienen Para Brasil Y las elecciones Y los que quieran Anotarse En el curso En el seminario Que va a hacer Juan Carlos El 9 de octubre A las 11 de la mañana Me escriben A mi celular Y el que quiera Empezar el curso De calendario Maya Que comienza El 6 de octubre Un curso De 20 clases Conmigo También me escriben Al mismo celular Más 54 9 3 4 8 9 54 6632 Gracias por acompañarme Siempre Espero que puedan disfrutar Estas nuevas facetas Del canal Chau chau